Hola, soy Justin y vamos a continuar con la exposición. Los bosques es el patrimonio más importante del mundo, pero están siendo amenazados por la mano del hombre, con la desforestación y la tala de los árboles. Hay un ejemplo. Un gran ejemplo lo tenemos aquí, en nuestra comunidad de Villa El Salvador. Antiguamente, una zona conocida como zona agropecuaria, donde existía la siembra y la ganadería y una inmensidad de árboles y especies que sufrieron una gran deforestación y hoy en día reemplazados por condominios, por centros comerciales de TOTUS, por el mercado Unicachi y lo último construido en la Villa Deportiva, donde realizaron los Juegos Panamericanos. Tuvieron que sacrificar a muchos animales y muchísimos árboles para tener todo esto. Una gran pena y una gran pérdida hoy en día. Nosotros con mi familia cuidamos las áreas verdes.